¡Hola a todos! Yo soy Aniam, por si acaban de encontrar mi canal. Y hace un tiempo les grabé mi rutina de noche y les mostré todas las cosas que hacía y no sé por qué no había grabado la rutina de la mañana, entonces dije como, ok, en este tiempo que estoy en la casa, ¿por qué no hacerlo? Les voy a mostrar lo que casi siempre hago, cuando me levanto, el tipo de desayuno, todas las cosas y sin hablar tanto, empecemos. Y bueno, lo que hago apenas me despierto es correr a la cocina, porque me levanto muy hambrienta, a hacer el desayuno. Por lo general, siempre tengo dos cosas que desayuno. De primeras, que es jugo verde o este bowl que les voy a mostrar ahorita. El jugo verde se los mostré en un video de hábitos mañaneros, entonces voy a mostrarles algo diferente hoy porque esta receta les va a encantar. Hago esto como para comer algo de dulce y después ya me hago una arepa o un sándwich o algo así, pero les voy a mostrar el bowl que es súper fácil. Lo que utilizo para este bowl es leche de almendras, semillas de chía, mantequilla de maní, moras congeladas, un banano que puede o no estar congelado, avena, arándanos y yogur griego. Esos son los ingredientes y ahora sencillamente lo que hago es mezclar en la licuadora la leche de almendras con la mora y el banano y el yogur. Espero que se haga una mezcla bien homogénea y después le ponemos todo encima. Es súper fácil. La verdad, yo no mido las cosas, sino que yo voy mirando a ojo cuánto voy a hacer. Por lo general siempre hago para Juanfe y para mí. Entonces hago como, no sé, dos tazas, una taza y media de leche. Ustedes van mirando la cantidad. Yogur griego. Esto lo que va a hacer es darle un poquito de espesor a la mezcla. Y le agrego dos cucharadas. Banano, que por lo general siempre lo tengo congelado, pero no sé por qué hoy no lo tengo congelado. Y las moras. Eso es lo único que vamos a hacer en la licuadora. Ya que quedó mezclado, lo que hago es ponerlo sobre el bowl. Hay días donde me queda más espeso. Preciso hoy me quedó más líquido. Pero el sabor es delito. Ya luego viene mi parte favorita, que es agregar todos los toppings. Lo que yo hago es echar la avena de primeras, como en toda la esquina. Un poquito de semillas de chía, que ya se me están acabando. Y hago una linecita. La granola, que esta granola es el amor de mi vida. Me encanta porque es de chocolate. En el huequito que queda pongo la granola. Luego un poco de arándanos. O si tienen fresas, también lo pueden hacer con fresas. Entonces por ahí unos cinco arándanos. Y el toque final es la mantequilla de maní, que esto le da un sabor deli. Entonces yo por lo general uso esta cantidad. Y la meto así en el bowl. Y algo así les quedaría. Y listo, esa fue la receta. La verdad es que me encanta, es súper saludable, es súper fácil de hacer. Ustedes pueden combinar con las putas que quieran. Pero bueno, ahora vamos a desayunar y ya les muestro que siguen mi rutina de mañana. Después de que ya hemos desayunado, lo de sal, lo de dulce, lo de absolutamente todo, que ya quedemos satisfechos, entonces yo tengo un tiempo a solas de oración, de meditación, leo la Biblia, hago un devocional. Es algo que a mí me encanta hacer. Hay gente que hace yoga, que medita. Ustedes pueden hacer lo que quieran. Y esto me ayuda a empezar el día positiva, con pensamientos chéveres, alegre, mejor dicho. Es algo que siempre hago y me encanta. Este es el espacio que utilizo para hacer mi tiempo, mi quiet time, como yo le llamo. Entonces tengo mi iPad y acá tengo una lista que se llama Worship. Y pongo estas canciones de fondo que son súper lindas. Tengo una agenda donde anoto absolutamente todo. Y tengo la Biblia y tengo algunos marcadores. Luego lo que hago es organizar todo el cuarto, tender la cama y mientras la tiendo, siempre uso este spray que deja todo oliendo delicioso y no puedo evitarlo porque me encanta que las sabanas, las almohadas, el cuarto en general huela rico. Entonces utilizo esto en las puntas de las almohadas. Y a medida que voy poniendo algo, sea una cobija extra, voy usando esto y así el cuarto huele delicioso todo el día. Ya que organicé, comí, todo huele rico, entonces es tiempo de bañarme y quitarnos esta cara de sueño y recién levantada. Y siempre, siempre, siempre tengo un playlist para bañarme porque es más divertido, entonces voy a poner Dua Lipa. Bye. Bueno, como voy a estar en la casa, decidí no vestirme como con un jean o algo así, sino que la idea es estar relajados pero no en pijama. Entonces me puse esta sudadera, que pues es súper cómoda con esta blusita. Y amo estar en bata cuando estoy en la casa, de verdad es como mi obsesión, entonces siempre tengo esta bata puesta. Y ahora lo que les voy a mostrar es qué hago con mi piel y cómo me arreglo. Cuando salí de la ducha, siempre me baño en cremas porque me gusta estar hidratada. Entonces ahorita con el embarazo estoy utilizando esta, que es para reducir o evitar las estrías. Entonces la aplico en la parte del abdomen, un poco en la espalda, en las piernas, bueno, utilizo esta crema. Y también utilizo un aceite, que este sí lo utilizo, digamos, acá en la parte de abajo, en los pies, en los codos, en los brazos. Esto es algo que no puede faltar en mi rutina de mañana, aceite y crema. Lo primero que hago cuando salgo de la ducha es aplicarme un tónico. Este es de una marca coreana que se llama Klaboo y es súper hidratante, deja la piel luminosa. Aplico unas goticas en la mano. No sé si alcancen a ver, pero es un poquito como densito. No es tan líquido y eso hace que la piel quede hermosa. Lo aplico en toda la cara. Lo llevo también al cuello. Y esto deja la piel espectacular. De verdad que es uno de mis tónicos favoritos. Lo dejo ahí que se absorba un poquito. Cuando termino de aplicar el tónico y que se absorba bien, entonces la crema hidratante no me puede faltar, utilizo esta, que es en gel, mejor dicho. Esto es una delicia. Aplico una capa bastante grande para que se demore un poquito en absorber y de esta forma la piel me quede más hidratada y se vea más linda durante el día. Como él no me va a maquillar, voy a peinar al menos las cejas como para no estar tan terrible. Entonces solo con un cepillito y las peino hacia arriba. No las voy a rellenar, no las voy a maquillar, solo las voy a dejar así. Si de pronto grabo ese día, sí me maquillo pues un poquito más. Las cejas quedarían algo así. Se me pasó a decirles que también me hago unos masajitos en el contorno de ojos. Con este tarrito que tiene una bolita arriba fría. Y esto ayuda a desinflamar, a que no tengamos como unas bolsas gigantes ahí todo el día. Entonces esto lo hago por unos minutos y ya después el paso más importante de la rutina es el bloqueador solar. Muchas creen que si no tienen que salir, no hay necesidad de aplicar protector solar. Pero créanme que la luz del celular, la luz del televisor, las luces en general también manchan el rostro. Entonces pilas con el bloqueador. El truco que me enseñó mi dermatóloga para saber cuánta cantidad es, porque yo antes me aplicaba media gota y no, tiene que ser como una cucharadita de té. Entonces ustedes miren, la verdad no tengo ahorita una cuchara de té, pero yo ya sé más o menos la medida acá y es algo así. Esta cantidad la aplican en toda, toda, toda la cara e incluyen el cuello. Y la idea es que toda la cara quede cubierta completamente de crema. Si ustedes ven que de pronto en la frente no hay la misma cantidad que acá, tienen que volver a mirar pues la cantidad que aplicaron, porque de esa forma van a saber cuánto tienen que aplicar y así no desperdician, pero tampoco aplican menos. Esto es el último paso de mi rutina de skin care cuando voy a estar en la casa. Cuando tengo algún tiempito hago masajes, me aplico un serum, un primer, alguna cosa, pero digamos que esto es lo más rápido que les quiero mostrar. Paso a seguir, humecto mis labios con esto. Es como la base para tener los labios hidratados en el día. Y luego de aplicar esto, cojo mi tinta, que creo que se las he mostrado en todos mis hijo de madres videos, pero es que es mi obsesión esta tinta. Esta va a ser mi maquillaje. Es lo más natural del mundo. Un poquito en la boca, un poquito en las mejillas. Esto solo con el ánimo de no verme recién levantada todo el día, porque pues no me voy a maquillar, entonces pues tampoco quiero estar como una loca por la casa, entonces siempre hago esto y con eso no me siento tan grave. Y aplico un poquito en los párpados, porque mis párpados son morenitos, entonces como para que se vean un poquito más coloridos, aplico en los párpados un poquito de la tinta. Y así digamos que toda la cara se nos ve bronceadita, nos vemos bonitas, sin necesidad de tanta cosa. Encrespador, para darle un poquito de profundidad a la mirada. Y para que estén paraditas las pestañas todo el día, sin necesidad de aplicar pestañina, utilizo una cremita que ya les voy a mostrar. Esta es la cremita que les digo, creo que se las mostré en el video de productos económicos, que todas deberían tener o algo así. Se llama Silca, entonces hago así, y la aplico únicamente en las punticas, para que queden paraditas las pestañas. Y la verdad es que esto hace que queden así todo el día, y no necesitan aplicar pestañina. Y en la noche cuando se vayan a desmaquillar, no tienen que quitar pestañina, que es lo que a mí más me estresa. Entonces, este es un muy buen truco. Pero se ven paraditas las pestañas, se ven largas, y esto como que ayuda a que crezcan. Un poquito de iluminador en crema, para darle un poquito como de gracia a la cosa. Y para terminar, aplico un agua de rosas, o un agua de aloe, un agua de algo, para estar hidratada todo el día. Voy a utilizar esta, que tiene un mentol, y dice que dejará piel glowy, en toda la cara. Espero que se absorba un poquito. Y por último, escojo un perfume, para oler rico todo el día. Voy a usar este. Y se preguntarán, ¿qué voy a hacer con el pelo? Porque parezco una loca. Y sí, no se los niego. Lo único que hago, es como no voy a salir, o una trenza, o una cola, o este mismo peinado, pero bien hecho. Pero antes de eso, desenredo el pelo, y me aplico un aceite. Creo que ya lo tuve en ese bollo todo el día, entonces voy a hacerme una trenza. Me aplico el aceite. Me hago la trencita de tres normal, no me pongo a inventar algún peinado, porque igual voy a estar en la casa. La trenza de siempre, lo importante es tener el pelo desenredado e hidratado. Y listo, esto es lo que hago con mi maquillaje, y mi rutina de piel, cuando voy a estar todo el día en la casa. Básicamente, eso es lo que hago en la mañana. Algo cambió, y es que antes yo hacía ejercicio en la mañana, ahora en la mañana no tengo energía por alguna razón, entonces estoy haciendo ejercicio en la tarde-noche, y eso es digamos que lo único diferente, unido al tema del maquillaje, que como estamos en la casa no me maquillo, entonces les mostré como todo lo básico, y esa fue mi rutina de mañana. No sé si les gustan este tipo de videos de rutina, rutina de mañana, rutina de noche, rutina de tarde, yo no sé qué es lo que les guste ver, entonces escriban en los comentarios qué tipos de rutinas les gusta ver. Les voy a dejar por acá mi Instagram, como siempre, porque allá estoy subiendo videitos cortos de maquillaje, y porque también por ese lado, les doy las ideas que quiero para el canal de YouTube, y ustedes me dicen, como si es este video primero, no este, entonces como para que tengamos una conversación allá. Las espero, y nos vemos en el próximo video. Las amo con todo misa. Chao.